Exactamente, nos sorprendió a todos los huiquenses esta alerta que hacían desde el municipio cuando se dio a conocer de que posiblemente se había detectado un caso de Dengue en Huincarrenancop. Todo esto comenzó a movilizarse con operativos y al tomar conocimiento, todo esto era como que se tomaba por arriba para que no se alertara la población. Pero sí teníamos conocimiento que esta persona que habría contraído la enfermedad internacional sería porque había viajado a Paraguay y al sentir síntomas aquí se presentó en el hospital provincial en Huincarrenancop donde se le hizo la nancia correspondiente, se enviaron a Córdoba y del Ministerio de Salud directamente, rápidamente tomaron la intervención de decir que era positivo y que por lo tanto enviaban personal especializado del área para fumigar la parte donde estaba el caso radicado, donde vive esta persona. ¿Cómo era el operativo que se anunciaba en el primer momento? Era que se hacía desde el lugar de nueve cuadras a la redonda donde estaba ubicada la casa de esta persona, que es una mujer, oriunda de Huincarrenancop y entonces se hacía un operativo y se alertaba a los vecinos brindar toda la... concientizarse de que debían abrirle las puertas que se iba a realizar la fumigación en el interior y exterior de la vivienda y que por favor accedieran a esto y en las primeras horas lo que se ocultó un poquito si era positivo o no. A todo esto salió a hablar el director del hospital provincial de Huincarrenancop confirmando que se había comprobado que este caso era positivo. Ante todo esto, te imaginas que genera un movimiento, ¿no? Pero con precaución desde los medios tratamos de apaciguar y controlar de que no se hiciera un caos, sino que se trataba ya de prevención. La gente preguntaba por qué se hacía solamente en el radio de nueve cuadras porque es el lugar donde estaba la vivienda, por si a esta mujer la volvía a picar otro mosquito, ¿no? Entonces ahí sí se podía expander la situación. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad de que haya otro caso. Lo que sí estuvimos averiguando, ¿cuál es el estado de esta mujer? ¿Cómo se encontraba en el día de ayer? Y estaba muy bien con estos síntomas, pero que estaba bien, ya la habían controlado los médicos y se habían comprobado que la mujer estaba bien. Este era un caso de dengue importado en Huincarrenancop. Por eso se hicieron operativos de fumigación preventivo. Esto también lo explicó el doctor Alejandro Flores, el área de bromatología de la municipalidad. Y se realizaron casa por casa. Nosotros estuvimos trabajando en el operativo, cómo se veía, cómo se hacía el trabajo, con buzos especiales, como tiene acostumbrado el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Daniel, una pregunta que se me ocurre en este momento, mientras estás haciendo este relato bastante claro. ¿Ustedes pudieron averiguar, se pudo saber si esta mujer tuvo los síntomas en Huincar o ya cuando estaba en Paraguay, digo, al cruzar la frontera, por haber tenido los síntomas allí o solamente aquí en Huincar lo comenzó a sentir? Lo comenzó a sentir en Huincarrencó. Ah, mira. Lo comenzó a sentir en Huincarrencó y de inmediato se fue hasta el centro de salud del hospital provincial y allí se le realizan los estudios. El médico que lo atendió se dio cuenta al instante de que esta era la situación. Pero había que hacer los análisis. Ante esto se lo envía a Córdoba y en Córdoba el Ministerio de Salud, como te decía anteriormente, detecta que da positivo y entonces se toman todas las medidas de precaución antes de que se expanda mucho más. Hay que tener en cuenta que este mosquito lo tenemos en Huincarrencó. Lo que pasa es que hay que ver que este mosquito no pique a una persona infectada porque ahí sí que estamos en problema, ¿no? Exactamente. Me imagino el tema de la irritabilidad de la gente, de la población, teniendo una mujer ahí en Huincar cuando todo el mundo habla del posible contagio o no, ¿no? Es decir, hay que tener todas las medidas de seguridad. ¿Desde el hospital se ha dado a conocer algo a la población? Es decir, ¿qué medidas preventivas uno debe tomar aparte de la fumigación? Bueno, las medidas preventivas serían las malezas. La otra es los recipientes en los patios, que ya es tradicional para no que no se produzcan estos casos del dengue. Y en el día de hoy, en este momento, estamos por realizar una nota con el doctor Flores, que está a cargo de Medio Ambiente en la municipalidad. Se va a hacer un llamamiento a la población de que todo aquel que tenga chatarra, viste, que se junta por la lluvia o por las macetas, que por favor lo saquen a la calle, que la municipalidad pasaría a retirarlo para que saquen todo y evitar que esto atraiga al mosquito, ¿no? Entonces, evitamos problemas para que no se espanta más en la ciudad, ¿no?